Como prestadito de El Salvador hemos tenido un impacto grandemente. Comentarles que al inicio como empresa comenzamos con tres colaboradores. Actualmente como empresa tenemos lo que son 30 colaboradores. Con este gran equipo nosotros hemos logrado cubrir alrededor de 941 microempresarios. Microempresarios que se desarrollan en el ámbito de la artesanía, en el área de restaurantes, en el área de bisutería, en el área de delivery y en otros más como lo es la pesca, como lo es la agricultura y como lo es también el comercio en los mercados municipales, en los barrios y en las colonias. Creemos en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Actualmente atendemos lo que es la ruta de las flores, desde Aguachapán hasta lo que es Salcoatitán y Nahuizalco. También atendemos lo que es la zona costera de nuestro país, en la parte sur. Creemos que como empresarios podemos dinamizar la economía, pero de igual forma creemos que esto no es posible si no se brindan otras oportunidades o otras garantías. Una de ellas, gracias a la gestión del presidente Nayim Bukele, que se está logrando, es poder brindar un clima de seguridad, seguridad para poder invertir, seguridad para que el empresario, para que el comerciante pueda trabajar sin ningún problema. Como prestaditos de El Salvador, extendemos nuestra gratitud al presidente de la república, señor Nayim Bukele, por la oportunidad que nos da a empresarios de poder tener acercamientos a instituciones de gobierno como lo es Proeza. Agradecemos al señor presidente de Proeza, quien nos ha dado la oportunidad de tener este acercamiento. Es una financiera que está dando oportunidades para que pequeños empresarios de la zona del departamento de Aguachapán y Sonsonate puedan adquirir finanzas para mejorar sus negocios. Gracias a que la gente ha decidido salir a invertir ahora, es importantísimo saber que hoy todos los negocios van a poder trabajar sin estar con el temor de las extorsiones. Por eso es que nosotros como Proeza estamos impulsando estas iniciativas que le están dando un impulso importante a la economía de la zona occidental. ¡Venga y por favor! ¡Gracias!